El gobierno ha sido omiso. Desde 2009 Oaxaca no cuenta con un reglamento para la Ley de Protección y Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Este reglamento debió crearse en los primeros 120 días de cada gobierno, pero no se ha hecho, pues tal pareciera que José Luis Calvo Siga, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, está en todo menos en lo que le compete. Indicaron integrantes de diversas organizaciones aglutinadas en el Comité Técnico de Cambio Climático de Oaxaca. Explicaron que los gobiernos han permitido que la basura se haya convertido en un negocio que ha generado problemas sociales, pero no han hecho nada por darle un manejo sustentable. La clase política pareciera que está más interesada en el proceso electoral que iniciará el próximo 8 de septiembre y no en lo que afecta a la ciudadanía como lo es la basura, indicó Ariel Morales Reyes, coordinador de Servicios Comunitarios AC. Estamos viendo frente a nuestros ojos con el conflicto social que derivó por todos lados de la ciudad, está tirada la basura que denominamos, basura es un término coloquial, no existe en términos jurídicos, son residuos, es basura cuando sucede lo que está pasando ahorita, no se combina orgánica con inorgánica y genera problemas no nada más ambientales, sino problemas de salud, entonces sí salimos a denunciar esta parte. Tampoco podemos responsabilizar a las administraciones actuales, son omisiones que provienen como lo señalábamos ahorita, que tenemos una ley que no está mal, es una buena ley, pero no tiene reglamento, cuando el reglamento de acuerdo a los transitorios debió haber salido en 120 días, pero esta ley es del 2009, o sea tenemos 9 años, 8 años sin reglamento y no sale el reglamento, entonces el reglamento es el cómo se van a hacer, la ley determina el qué, el reglamento, el cómo, y también no existen los reglamentos municipales, y en los reglamentos municipales viene el cómo se van a hacer las cosas también. Detalló que la apertura del basurero es una solución circunstancial, exhortó a los gobiernos municipal y estatal a trabajar y tomar en serio el manejo de residuos y ver esta situación como una oportunidad para implementar un buen sistema de recolección y reciclaje. Explicó que la combinación de residuos orgánicos e inorgánicos se vuelve un problema de salud pública que a los servicios de salud de Oaxaca, encabezada por Celestino Alonso, no le interesa prevenir. Con información de MVM Televisión.